El sistema de justicia penal acusatorio permitirá juicios más breves, un mayor respeto a los derechos humanos, una mejor atención a víctimas del delito y disminuir la corrupción y rezago que hay en el sistema actual. Y en el Congreso de Guerrero estamos trabajando para que el nuevo sistema penal sea una realidad en beneficio de los guerrerenses. 60 Legislatura. Experiencia que sirve a la gente.